Hola que tal amigas y amigos yo soy F99 y el día de hoy les traigo un video un poco diferente al que solemos hacer Hoy les vamos a enseñar como instalar los addons de Garry's Mod para poder jugar con los Scriber y Toilets Y poder hacer batallas como la que nosotros hacemos en TikTok Live Por cierto si gustan sintonizarnos estamos lunes, miércoles y viernes a las 12pm hora mexicana Pero bueno sin más preámbulo vamos a iniciar con este tutorial Lo primero que tenemos que hacer es descargar Steam En esta tienda vamos a poder adquirir el juego original y no vamos a tener problema al instalar los mods Una vez que tengamos el juego instalado nos va a aparecer aquí en la biblioteca Vamos a buscarlo de entre los juegos que tengamos y vamos a darle click En la página vamos a ver diferentes secciones, vamos a irnos a la que dice Workshop Una vez en la Workshop vamos a buscar Skibity Toilet Pack Vamos a darle Enter y vamos a poner en esta pequeña casilla donde dice Ordenar Por Vamos a ponerle Ordenar por los más populares Nos van a salir los más populares y en este caso yo les recomiendo irse al que dice Skibity Toilets Packs 13 y 14 Una vez aquí podemos ver que el sujeto que subió este mod tiene una colección llamada Skibity Toilets and Cameraman's Pack Vamos a darle click y acá podemos ver que ya hay varios personajes Es muy importante que nos instalemos este mod que también se los voy a dejar en la descripción Este mod nos va a permitir que todos los personajes que nosotros descarguemos puedan tener vida Puedan cobrar vida porque de lo contrario van a ser ragdolls Es decir van a ser muñecos que no tienen ninguna clase de movimiento Y que nosotros vamos a tener que animarlos por así decirlo y la intención es ponerlos a pelear uno contra otro Entonces vamos a darle a suscribirse en este caso yo no lo hago porque ya estoy suscrito Y de esta manera ustedes pueden irse suscribiendo a todos estos addons que ya están aquí en esta pequeña lista que nos puso Groxon Una vez que le den a suscribirse en este apartado de descargas les va a aparecer esto que se está descargando una actualización Sin embargo estos son los mods que se están descargando Una vez que terminemos todo esto nos vamos a ir al juego y vamos a darle en jugar Tengan en cuenta que los mods que ustedes instalen van a ser los personajes que les van a aparecer al final Recuerden también que necesitamos un mapa si es que ustedes gustan también les voy a dejar uno que otro mapa para que se lo puedan descargar Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a darle en empezar nueva partida Vamos a elegir el mapa que queremos iniciar En este caso voy a iniciar el mapa por defecto de Garry's Mod Y vamos a esperar a que cargue Antes de esta pantalla probablemente les sale una pantalla de carga donde están instalándose todos los addons Pero eso es completamente normal Una vez aquí en Garry's Mod vamos a irnos al apartado que dice PNJ o NPC En el caso de que lo tengan en inglés Y aquí ya vamos a tener varias categorías de los Skibit y Toilets como pueden ver Yo como tengo varios addons instalados pueden ver que tengo pues bastantes personajes Pero a ustedes probablemente les salgan menos También no importa si no salen con el icono o con su foto de perfil por así decirlo No importa, esto quiere decir que probablemente tenga algunos conflictos con otros addons Pero no pasa nada, si ustedes lo ponen igual va a salir Ahora, ustedes se darán cuenta que si ponen a uno de estos Toilets probablemente los intente matar Vamos a intentarlo con uno de los normales Y como pueden ver nos va a intentar matar hasta que nos mate Esto es porque estos Skibit y Toilets y estos personajes están configurados como Next Bots Es decir que te van a perseguir hasta conseguir matarte Esto como lo vamos a quitar, como lo vamos a resolver Bueno nos vamos aquí en donde spawneamos al personaje Y vamos a irnos a este apartado que dice Desactivar IA e Ignorar Jugadores Acá tenemos Ignorar Jugadores y como pueden ver ya no nos persigue Y vamos a darle a desactivar IA para que se quede quieto Y entonces acá se queda quieto Esto nos sirve de mucho por si queremos hacer una batalla y queremos poner filas de Skibit y Toilets O filas de Cameramans Lo podemos hacer así para que estos se queden quietos Y una vez que queramos empezar la batalla simplemente le damos a desactivar IA Les voy a hacer una pequeña demostración Vamos a poner aquí a 5 Vamos a poner unos 5 Skibit y Toilets Y vamos a poner de este lado a Cameramans científicos que están muy de moda últimamente Así es que vamos a ponerlos Y como pueden ver pues no se hacen caso No se pelean porque tenemos desactivada la inteligencia artificial Y aparte nos están ignorando a nosotros también Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a darle en desactivar IA Y vean lo que sucede Como pueden ver ya están peleándose Ya están combatiendo Ya se están persiguiendo a lo largo de todo el mapa como pueden ver ahí Esto quiere decir que el mod si se instaló correctamente Y que podemos ya organizar las peleas Si los personajes se llegan a quedar como ragdolls Les voy a mostrar como Si llegan a spawnearlos y salen así Quiere decir que probablemente no tengan instaladas algunas addons Otra cosa muy importante es que deben tener las texturas de varios juegos de Valve En específico el de Counter Strike Global Offensive El cual me parece que es un juego gratuito Así que simplemente se lo tienen que descargar La comunidad de Garry's Mod de Skibity Toilet Se está subiendo constantemente nuevos personajes Y los personajes que van apareciendo en la serie Si les gustó este video y les fue útil No olviden darle like y seguirme en mis redes sociales Eso me ayudaría muchísimo a crecer Sobre todo suscribiéndose a mi canal de YouTube Porque estamos a punto de llegar a los 100 mil suscriptores Así es que nada Muchísimas gracias a todos por ver este video Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!